Van detrás de los gansos salvajes y parece que van a tener éxito. Los cazadores les siguen la pista desde la madrugada. Vamos a ponernos aquí a esperar, a ver qué pasa. Su misión es poner fin a la plaga de gansos en la provincia holandesa de Gelderland. Se han reproducido considerablemente gracias a las verdes praderas de los agricultores de la región. En sólo un año, los gansos han aumentado en 100.000 ejemplares. Vuelan muy alto, demasiado alto. Sólo está permitido cazarlos durante el vuelo y no se puede disparar a las variedades protegidas. Vuelan muy alto. ¿Debo intentarlo? No, están demasiado lejos. Tras una espera de cuatro horas, ambos hacen una pausa. En esta temporada, los cazadores de Gelderland han acabado con unas 35.000 aves. Aunque no siempre tienen éxito. Al disparar aquí y allá, los gansos temerosos buscan otros lugares. Si hay una bandada de 300, 30 van a parar a un lado, 60 para otro y 30 en otra dirección. De esa manera se dispersa también su impacto. Eso da lugar a que lleguen más gansos a la vecina Alemania. En el distrito de Klieb, junto a la frontera con Holanda, cada vez hay más gansos salvajes. Las aves se comen las cosechas y llenan los cultivos de excrementos. Los agricultores de la zona están desesperados. Los gansos saben que en Alemania no se les dispara y vienen aquí. No tienen nada de tontos. El agricultor quiere defender su cosecha triguera de invierno. Por eso pide que también en Alemania se puedan cazar más gansos salvajes. Pero no cree que con eso sea suficiente. Habría que empezar eliminando las crías en primavera. Hay que retirar sus huevos y reemplazarlos por huevos de escayola. Si solo se retiran, las aves ponen otros. Y entonces la medida no serviría de nada. Esto afectaría también a estos gansos del Nilo, que ya son habituales en los Países Bajos y Alemania. Nicole Feige, de la Asociación para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente, considera que los propios agricultores son los responsables de su proliferación. Sus sistemas de abono, a ambos lados del rin, son los que han creado este paraíso para gansos. Siempre crece hierba nueva y muy rica en proteínas. Eso da mucha energía a los gansos. Si la calidad de la hierba dejara de ser tan buena, los gansos comerían y se reproducirían menos. Para cambiar eso, los agricultores tendrían que cultivar menos terreno y asumir pérdidas. Pero a Nicole Feige tampoco le parece que tenga sentido dar vía libre a la caza de gansos. Aunque solo se quiera disparar a algunos ejemplares, eso agita a toda la bandada que se dispersa a gran velocidad. Por eso las aves necesitan luego más energía y comen más hierba. Eso genera aún mayores daños en los cultivos. Volvemos a la ribera del río en los Países Bajos. En Deventer, junto a un afluente del ring, los cazadores holandeses han quedado con un compañero. Su objetivo es lograr incrementar la cuota de caza de gansos grises del Nilo y de Canadá. Ellos no creen que eso pueda agravar el problema en Alemania. No puedo descartarlo, pero me parece muy poco probable. Los gansos grises y los canadienses que se han asentado aquí no suelen volar más de 20 kilómetros. En la región fronteriza hay gansos, pero son tan pocos que en Alemania seguro no se nota la diferencia. Por la tarde, Wimbesthoff vuelve a intentarlo. Un tiro al aire demuestra que hay innumerables gansos. Al final uno vuelve a casa con tres o cuatro gansos, a veces solo con uno o dos. Me gusta, lo bonito es la emoción. De nuevo a camuflarse y a esperar. Vale la pena, dice el cazador, porque después se tiene carne ecológica sobre la mesa. Aún queda ganso para muchos guisos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!